su increíble actuación con el girondán de burdeus le ha permitido al hondureño alberely ser bastante cotizado entre las cinco mejores ligas europeas el catracho tuvo una destacada temporada sin embargo no pudo finalizar bien ya que se lesionó de una de sus rodillas y el equipo terminó descendiendo en ese sentido varios pretendientes están detrás de la panterita tras conocer que el burdeus se fue a la segunda división quieren salvar al catracho de jugar en una categoría inferior por lo que equipos como el west ham de inglaterra el as mónaco de francia el rayo vallecano y la real sociedad de españa son algunos de los más importantes pretendientes que tiene el catracho pero en las últimas horas ha sorprendido que el hondureño ha sido tomado en cuenta por fanáticos del equipo español villarreal como un fichaje para la próxima temporada fue en twitter que el usuario jeremy quien se autodenomina el cristóbal soria de los amarillos ha consultado con sus seguidores a quien ficharían de cada una de las grandes ligas para el villarreal el usuario mickey gallardo respondió que él ficharía a omar marmuch de la bundesliga gonzalo merlo de españa leo ostigar de italia cucho hernández de inglaterra y la sorpresa alberellis de la liga francesa es sorprendente como el nombre del hondureño ya comienza a regarse en los países europeos pero no es para menos pues en 20 partidos disputados anotó 9 goles y dio una asistencia el número pudo ser más grande pero las lesiones lo dejaron fuera antes de tiempo además de eso el hondureño también ha aumentado su valor en el mercado según transfer market en la actualización de precios de este año los jugadores de la liguan la panterita reflejó un aumento de medio millón de euros por lo que su precio final de acuerdo a esta página es de 6,5 millones de euros por ahora la panterita se encuentra recuperándose de su rodilla su equipo terminó descendido y su futuro sigue incierto a pesar de que hay muchas ofertas hasta la fecha no hay ninguna información respecto a un movimiento claro de élis en este mercado y bueno amigos ustedes se imaginan a élis en el villarreal comenten y recuerden suscribirse a mi canal denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región